Playas a medio gas en Río de Janeiro. Algunas personas se negaban a dejar de celebrar el Año Nuevo en Copacabana, incluso sin mascarilla. Los fuegos artificiales de algunos particulares iluminaron el cielo brasileño en una noche en la que las fiestas oficiales estaban canceladas. Solo se podía ver al Cristo Redentor iluminado con un mensaje de felicitación. En estos momentos el país atraviesa una segunda ola. La COVID-19 ha matado a más de 192.000 personas, la segunda cifra más alta de muertes en todo el mundo. Desafortunadamente la playa no está como quisiéramos, pero hacemos la fiesta con nuestra pandilla, con nuestra familia y con mucha esperanza para el 2021 y con la voluntad de que todo esto termine pronto. En Ciudad de México nada que celebrar. Calles vacías y luces de Navidad apagadas. Las autoridades han cancelado todas las celebraciones. La ciudad ha endurecido las restricciones de movilidad y hasta el 10 de enero los negocios no esenciales tendrán que permanecer cerrados. Las aglomeraciones en torno a los bancos de recarga de oxígeno recuerdan los duros momentos que vive la ciudad. Hemos pasado mejores, pero este la verdad es que nos ha dejado el poder valorar lo que uno tiene y lo bendecidos que somos y valorar lo que uno a veces da por sentado, que es la salud. Ciudad de México cuenta ya con el 89% de las camas de hospital ocupadas y están a punto de verse desbordados. Los bordados.